En las imágenes que acabamos de ver, vívidas, reales y hermosas, hemos podido tomar contacto con la zona donde ha sido instalada la base uruguaya en la Antártida, la vida que allí se desarrolla y el testimonio de los uruguayos que se encuentran trabajando en ella. También, como ustedes han podido apreciar, la filmación debió sufrir las inclemencias del tiempo, el viento, el frío, la lluvia, nieve, pero de cualquier manera hemos podido tomar un contacto inicial con lo que sucede en la Antártida para el Uruguay desde hace poco tiempo. Como decíamos al comienzo, la Antártida es un enorme cofre que encierra cuantiosas riquezas en recursos vivos, hidrocarburos, recursos minerales, y es por eso que un grupo de Estados se han reunido para tratar de proteger, conservar y dedicar el continente antártico a fines exclusivamente pacíficos. En esta tarea el Uruguay no puede estar ajeno y estamos plenamente capacitados para participar en esa actividad. Desde el punto de vista estratégico, económico, geológico, ecológico, nada de lo que sucede en la Antártida nos puede ya ser ajeno. Por eso estamos convencidos de que la participación del Uruguay en la Antártida no es sólo un derecho, sino un deber y una responsabilidad. Bueno, con esta tarea tal vez no vamos a recoger los frutos en forma inmediata, pero estamos seguros que es una cosecha de futuro. Y lo que estamos plenamente convencidos es que la actividad que se desarrolla en la Antártida es para beneficio, bienestar y armonía del ser en la Tierra. Que así sea. La Antártida La Antártida La Antártida